¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora van a poner una carpeta donde viene el juego en inglés Y cualquier persona puede coger esos archivos y traducirlos Y luego subirlos a Steam Workshop Porque el juego va a ser compatible completamente con Steam Workshop Y bueno, eso significa que el juego va a estar traducido en muy poco tiempo Dentro de muy poquito vamos a tener Antarned en perfecto el idioma que sea el nuestro En nuestro caso en español o en castellano o como lo queráis llamar Pero va a ser traducido a todos los idiomas básicamente Y luego también van a poner los archivos de animaciones, texturas y todo eso Van a estar también accesibles para los modders Y eso, así que se podrán cambiar animaciones, texturas Y se podrá modear el juego Y luego, muy importante también Van a poner un editor de niveles dentro del juego En el que vamos a poder crear nuestros propios niveles Creo que he leído que eran hasta cuarenta y tantos kilómetros cuadrados de mapa Que bueno, está bien, está bastante bien Y podemos crear el mapa como queramos Colocar las cosas que queramos Subir, ponerlo llano, poner montaña Lo que sea, hacer mapas enteros Eso significa que dentro de poquito vamos a estar jugando Pues en mapas muy variados No siempre el mismo como ahora Eso está guay, a mí me gusta mucho el rollo de explorar A ver si se encuentran cosas entretenidas y tal Así que yo me parece que son cambios muy acertados Sobre todo el rollo de los mods Eso le puede dar al juego una vida tremendísima Y bueno, por supuesto No hay que estar esperando todo el rato a que el desarrollador haga esto o lo otro Ahora con la comunidad de modders vamos a tener un juego tremendo Que yo creo que es exactamente lo mismo que pasa con Minecraft Tenemos un montón de mods Y ese juego pues es prácticamente infinito Puedes jugar pues para siempre Nunca te vas a aburrir porque tienes ahí mods y mods y mods Y eso pues nunca es malo, ¿no? Pues nada, comentar solamente eso Vamos a empezar ya nuestro vídeo Nuestro episodio de hoy en el que vamos a Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar un poco Mi base Que ya empezamos a tener mucha porquería Así que vamos a crear unas cajas de la grande Las vamos a colocar en el granero Esto va a ser mío todo Y vamos a, bueno, a tapiar, a poner paredes Lo que haga falta para proteger Y luego pinchos alrededor de toda la casa Si nos colocamos por aquí Pues cuando vengan los zombies Porque se coman los pinchos y eso Se vayan muriendo, se vayan yendo para su casa Y todo bien Tenemos aquí hecho un campfire Donde podemos hacer los scrap metal Aquí tengo un montón de cosas tiradas en el suelo Porque a pesar de tener mis cofres estos Pues ya no nos caben No nos cabe gran cosa Como veis está todo bastante lleno de mierda Así que son cosas que tenemos que ponernos ya Cuanto antes Bueno, en principio vamos a hacer Los boards Y ahora con los boards Vamos a hacer los wooden plates Y con los wooden plates Vamos a hacer wooden frames Vamos a volver a repetir el proceso Y con esto ya podemos hacernos un par de historietas Aquí tenemos wooden frame Aquí tenemos un montón de wooden cross Nos la quedamos toda Las wooden cross van a venir guay Y ahora le damos a craftear Nos hacemos Pues como Tres wooden crates Lo colocamos aquí Crasteamos Tenemos dos Necesitamos hacer un poquito más de wooden cross Bastante sencillo Tenemos hasta material Yo creo suficiente A ver Cuatro wooden cross más Y otro de estos Pues mira Pues ya tenemos para colocar Tres cofres más Que los vamos a poner además En el granero Esto vamos a prepararlo para nosotros Para nuestro uso particular ¿No? Vale Pues con el cinco Vamos a colocar aquí Un cofre pegadito a la pared Otro cofre por aquí Y otro cofre por aquí De momento vamos a ir metiendo aquí Por ejemplo Munición ¿No? Ahora mismo encima Pues no llevo que yo sepa No llevamos Pero vaya Aquí vamos a poner munición Vamos a ir cogiendo toda la munición Que tenemos en la casa de al lado Y la vamos a llevar Hacia allí Ya veis que no es poco Lo que tenemos aquí Mogollón de hostias Bueno He encontrado una katana He encontrado bastantes cosas interesantes Ahora iremos haciendo inventario Con la katana La verdad es que la katana Se me da bastante mejor Que la maza La maza es más lenta Y bueno Te arriega mucho más A que te peguen un Un buen mordisco Aquí vamos a meter cargadores Vamos a meter cargadores Tenemos ya de bastantes tipos Como veis Hemos estado dando Algún que otro paseíto Que no hemos grabado Pero bueno No ha ido mal Y que más Que más Que más Bueno Las cajas de balas Las podemos echar aquí Por ejemplo Tenemos que buscar En las cajas Que tenemos En la base De aquí al lado En esta casita Aquí tenemos más Bueno Vamos a pillar de todo Que tenemos por aquí Aquí tenemos mirilla De balas Nada Nada por aquí Aquí tenemos más cargadores Nos los llevamos Por supuesto Los box shots También los podemos guardar Es posible que tengamos Que hacer más cajas Esto está Esto está petado de cosas Tenemos muchísimas cosas Así que más nos vale Que nos pongamos en marcha Y hagamos una Una casa Pues lo más ordenada posible Mira los military bullets Y esto también Nos lo vamos a llevar Y venga cargadores Ya no nos cabe mucho más ¿No? De hecho ya estamos tirando En el suelo Vamos a guardar la madera Que nos está ocupando espacio La ponemos aquí Por ejemplo Me llevo los clavos Vamos a poner las cosas Lo más en orden posible Venga muy bonito Esto lo echamos aquí Y los palitos aquí Perfecto Perfecto O ferpecto Ferpecto Me parece ferpecto Venga vamos a pillar Todo esto Vale ya nos cabe otra vez Maldita sea Venga guardamos la tela Por ejemplo Ordenar en estos juegos Es lo malo Con esto Con estas cajas tan pequeñitas Que es que son demasiado pequeñas No paro de quejarme Pero es que es así Un juego con tantísimos ítems Para craftear Y tantísimas cosas Debería de tener Unos almacenamientos Muchísimo más grandes Porque estos son muy tristes Son diminutos Y así no mola mucho Pero bueno Es lo que hay Y hay que adaptarse ¿No? Venga Vamos a poner aquí Las balas Military bullets No es que tenga mucha Los shells Y las civilian Que es lo que más tenemos De momento Como es lógico Vamos a poner aquí también Los box shots Y vamos a tener que hacernos Más cajitas De momento Muchas más cajitas O sea que A echar mano Y a pillar árboles Por un tubo Ya sabéis que estoy Haciendo la serie Sin corte Pero bueno En este caso Vamos a hacer una excepción Ya que bueno Estamos pillando madera Y eso no es una cosa Demasiado divertida ¿No? Así que vamos a Simplemente A pegar un corte Por aquí Y así Pues Todo se hará más ameno Bueno Bueno pues hemos pillado Bastante Ya tenemos hecho aquí Básicamente lo que yo Quería hacerme Esto no lo llevamos Tenemos cinco Wooden chest Aquí nos van a caber Aquí nos van a caber Bastantes más cosas Uy que nos morimos de hambre Dale a tu cuerpo A alegría Venga A comer Claro que sí Bueno Vamos a colocar los cofres ya Aquí por ejemplo Para seguir la tradición ¿No? Muy bien Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Vamos Aquí tenemos algunos cargadores más Que hay que soltar Así vamos a ir Muchísimos más Muchísimos Muchísimos más despejados Que estoy ya un poquito Harto de llevar las cosas Pues así ¿No? Tan mal Y aquí arriba Por ejemplo Vamos a colocar armas ¿Qué te parece? Vamos a girar esto Pero bien ¿No? Que se gira un poco raro Ahí estás tú Venga Ponte derecho Ponte derecho Venga Dos Esto me lo llevo Que va a venirnos muy bien Y tres Perfecto Aquí vamos a colocar armas Vamos sobrados Ahora mismo despacio Perfecto ¿No? Y tenemos para colocar Un cofre más Un cofrecito más Que ese nos lo vamos a llevar A otra parte Por ejemplo Aquí Vamos a ver si se coloca Al derecho Hostia No era mi intención Pero bueno Da igual A ver Tenemos palo Que eso no era mi intención Guardamos esto por aquí Por ejemplo Cogemos ya todas las armas Aquí vamos a dejarlo para herramientas solamente Herramientas O sea que esto va a venir bien Esto también va a venir bien Esto está todo correcto Vamos a ir llevándonos Esto también es una herramienta Armas 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 Herramienta Arma Arma Herramienta Ya está amaneciendo Otra herramienta Otra arma No sé si nos va a caber mucho más Pues no De hecho ya no estoy cogiendo las cosas Pues lo dicho Aquí van herramientas Pocket knife Que esto nos va a servir para hacer las picas afiladas Martillo también lo vamos a guardar aquí Esto el carjack También es una herramienta Por supuesto No sé si se pueden apilar No se pueden Pues esto se va a quedar en el suelo No necesito dos Con uno vamos a ir bien Por favor tíralo Gracias A ver la escopeta Esta la cogemos Y vamos a meterla En nuestra nueva maravillosa Sección de armas Nuestra pequeña armería Que hemos hecho aquí Donde vamos a colocar Armas de todo tipo Tenemos una Colt Una Berete Una Uzi Aquí vamos a poner las armas Digamos de A distancia Se podría decir que sí En este de la derecha Vamos a colocar Las armas A mele El Sledgehammer El cuchillo de cocina Que lo podría tirar Me lo podría ahorrar En un momento dado Cuando ya falte espacio Eso lo tiro Porque yo el cuchillo Porque yo el cuchillo No lo voy a utilizar Otro machete La katana me la quedo Por supuestísimo Muy bien La madera esta No sé por qué la tengo Aquí son productos de medicina Vale Muy bien Pues más o menos Con esto vamos a ir tirando Tenemos bastante munición Ya vamos poniendo cargadores Y muchos más Que tendremos que hacer Por supuesto Divino Ahora pondríamos unas paredes Por aquí a lo mejor Paredes, paredes Una puerta Esto me lo adueño Aquí ponemos una puerta De garaje Y todo esto va a estar Bastante bien protegido Y luego por supuesto Construiremos también Otro edificio ¿No? Así lo hacemos ahí En condiciones Vamos a apagar ya la luz Del casco Que no sirve de nada Ahora mismo Vamos a ver Tenemos por aquí Palos Que tenemos que poner Un tablón suelto Herramientas Vaya ya se ha quedado Esto sin espacio Para las herramientas Y la sierra me la ha quedado yo Pero el pico Como me lo voy a llevar El pico está bien Porque vamos a necesitar Bastante de él Aquí tenemos esto vacío Aquí vamos a poner Por ejemplo Scrap metal Tornillos y tuerca Por ejemplo Que eso está bien Ya tenemos algunos cofres vacíos Este de aquí que está vacío Medicina 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 para el nene Medicina para ti Claro que sí Venga El stone también va a contar aquí Y poco más ¿No? Aquí tenemos las tuercas Aquí guardo algunos accesorios Y más o menos nos buscamos la vida Como buenamente podemos ¿No? No es fácil No es fácil organizar las cosas Con las cajas tan pequeñitas Pero bueno Ya nos buscamos las habichuelas Pues listo Esto está listo Esta parte está lista Ahora que hacemos Bueno tenemos por aquí Poquitos buden frames Y todo eso Deberíamos de construir Y bueno Podríamos empezar por eso Por una pared ¿No? Para la pared hacía falta Buden frames Tenemos unos cuantos Y pilares Y los pilares Se hacían con tablero Y dos buden support Buden support tenemos unos cuantos Pero tablero solo tenemos uno Eso significa que Tenemos que volver A ponernos a pegar hachazo Y vamos a hacer otro pequeño corte Porque esto es insustancial Bueno Con esto que hemos pillado Yo creo que es suficiente Me ha venido un zombie Mientras estaba ahí talando Y se ha llevado la suya Vale Vamos a ver Vamos a intentar poner esto Ya lo mejor posible Y vamos a empezar colocando Algunas paredes por aquí Y además podríamos Utilizar este terreno también Lo que pasa es que necesitamos Un foundation Eso es lo primero Que necesitamos Así que probablemente Vamos a tener que hacer Más buden frames Pero bueno Equipamos esto Y lo intentamos colocar aquí Lo mejor posible Aquí tenemos un foundation Vamos a hacer una Hostia Lo he puesto muy mal Lo he puesto Jodidamente mal Bueno Esto también me lo ha preguntado Mucha gente Así que vamos a aprovechar Y ya de camino Pues enseña ¿No? Vamos a Si nos equivocamos Colocando una pieza Pues hay mucha gente Que me pregunta Si hay alguna manera De cambiarlo Pues sí Se puede cambiar Lo que pasa que La pieza la vamos a perder Pero sí ¿Y cómo? Pues de una manera Muy tecnológica Mucha ciencia ¿Y cómo es? Pues a hostia Se hace a hostia Cogemos la maza Que es lo que más daño hace Así en principio Y nos liamos a porrazos Con lo que queramos quitar Y podemos prácticamente Derribar una casa a hostia Es así Y bueno La maza En mi experiencia Es más o menos De lo que tarda menos En cargarse Una pieza Así que ahí estamos Le damos de hostia Hasta que desaparezca Listo Así de fácil Vamos a ver Pues nada He desperdiciado completamente Mi foundation Así la gastamos aquí Madre mía Y vamos a intentar Colocarlo ahora Sin hacer el imbécil Porque estoy viendo Que se puede incluso Solapar Eso no estaría mal Tampoco ¿No? Lo solapamos Y ya está Me da un poco de miedo De no poder Colocar luego El pilar Hubiera sido mejor Poner Barricadas Sencillamente Joder Lo estoy diciendo ahora Y me estoy dando cuenta De que De que sí Barricadas Y un Buden Doorway A lo mejor En cualquier caso Una puerta O algo así Antes que la chapuza Esta que estoy haciendo Así que A ver Donde tenemos un buen espacio Para poner un foundation Aquí por ejemplo No parece que sale todo bien Pues nada Aquí construiremos algo En un futuro Ya tenemos el foundation puesto Si no Si no me lo rompen Nuestros amigos Y Buden Shield Nos haría falta Para eso necesitamos clavos Que bueno Ahora más o menos Estamos un poco más organizados Y podemos Servirnos aquí Bien Yo creo que tenemos Muchos más clavos De todas formas Me suena Me suena bastante Que teníamos más Mira aquí por ejemplo Hay balls También hay que echarlos Allí en su sitio Mira aquí Tenemos 25 clavos Casi nada Perfecto Para el Buden Shield Eran 3 tableros Y uno de clavos Así que Colocamos el log Hacemos tableros Por un tubo Vamos a poner aquí Unos cuantos tableros Y unos cuantos clavos Y así nos sale Uno, dos Dos shields A ver dónde lo tenemos Aquí están Vamos a ver si podemos Tapar esto un poquito Esto de aquí Evidentemente Va a estar un poco flojo Pero esto de aquí Sí que me lo tapa Bastante bien Una por aquí Otra por aquí Es una buena manera De empezar ¿No? Ahora colocaremos ya Esto de aquí Lo malo es eso La pared Tiene que estar Sobre un foundation O sea Que no podemos Colocar aquí Una pared tal cual Pero una puerta Una puerta Es otra historia Una puerta Puede que sí Que funcione Vamos a probar suerte De todas formas La puerta La puerta se hacía Si no recuerdo mal Era wooden frame Que ya no tengo Pero vamos a tener ahora mismo Simplemente tenemos que darle aquí Así Crasteamos Esto en wooden frames Ya tenemos wooden frames Y bolts Y con eso nos da una puerta Lo que pasa Que se me ha ido la olla Porque lo que quería hacer Era una puerta De garaje No una puerta de estas Pero bueno De todas formas Vamos a probar suerte Por si acaso Sí Se puede colocar una puerta En cualquier parte Eso está bien Eso nos va a venir guay Lo que pasa Que claro Esta puerta No sé yo si va A cubrir demasiado bien ¿No? Por el hecho De que está ahí Hecho un poco guarro Está un poquillo guarro Mira que maravilla Una puerta aquí En mitad de aquí en medio Perfecto Bueno Perfecto No pasa nada No pasa nada Yo lo veo bien Lo veo bien Porque básicamente Vamos a hacer Más wooden shields Como tenemos Más tableros No mucho La verdad Los he gastado muy rápido Pero sí que tenemos algunos Pues venga Hacemos otro más Y vamos a ponerlo Tapando el huequecillo Este tan feo A ver si Lo podemos poner por aquí No lo podemos pegar mucho A la pared Por desgracia Va a quedar un poco raro Pero bueno Bastante feo Sí lo sé Pero bueno Funciona Y además los zombies Que yo sepan No saltan Así que se van a quedar Por ahí Y van a intentar romper Las cosas Así que nada Bueno Tableros Tableros No tenemos tableros Sí tenemos Wooden support Y Wooden frames Estamos siempre faltos Ahora de material Por desgracia Vamos a tener que estar Constantemente yendo Y viniendo a coger cosas Y vaya desastre Además ya hemos talado Como veis Gran parte de los árboles De por aquí Así que Va a costar bastante trabajo Pero tenemos que fortificar Ya que no podemos Ya me está dando la tentación De irme por ahí A matar zombies Pero es que tenemos que Hacer eso un poquito En condiciones Por lo menos un poquito Dejarlo más o menos preparado Bueno Hemos hecho cuatro Wooden shield Con esto Pues más o menos Algo se hará Y luego tenemos que hacer Un Wooden gate Que es una puerta de garaje Y además Eso lo estoy haciendo Por recomendación De un suscriptor Que me lo dijo Que lo hiciera Y me pareció buena idea Se coloca ahí un Wooden gate Que se llama La puerta de garaje Y así tenemos esto Bastante bien cerrado Y con mucho espacio Para nosotros ahí Esta parte de aquí Pues bueno Esto de aquí No lo podemos ahorrar Vamos a colocar un par de De shields Por aquí De barricada Mira que bien Por aquí No va a pasar nadie ya Ni por aquí Lo vamos a dejar hecho Fantástico ¿No? Evidentemente Los zombies se cargan esto Si quieren Lo que pasa que Vamos a poner trampas Luego alrededor De todo el perímetro Bueno El wooden gate El wooden gate Harían falta dos Wooden shutters Que para eso Necesitamos puerta O sea primero Tenemos que hacer otra vez Puerta Para las puertas Era bastante sencilla Lo que pasa que Creo que hemos guardado Las cosas aquí ¿No? O eso espero Porque si no Los he perdido A ver O los he gastado ya No lo sé Aquí tenemos Wooden frame Y si no me equivoco Era Wooden frame Con bolts Con bolts Nos da un wooden door Y ahora Un wooden door Creo que es la que Me he equivocado Gracias Pues eso Y un wooden door Lo colocamos En la pestaña de crafting Y nos da Con bolts También Perdón Tenemos que poner esto Con bolts A ver Mis bolts ¿Dónde están? Aquí Pues eso Ponemos una puerta Con bolts Y nos da Los wooden shutters Lo que pasa que en este caso Solamente me ha dado uno Yo me creía que daba dos Lo que son las cosas ¿No? Vale Vale, vale, vale Madre mía Que desastre O sea Me está diciendo Que me voy a tener que poner A coger más madera todavía Eso me están diciendo Básicamente Nunca hay suficiente madera ¿No? Cuando nos ponemos ya A hacer cosas de estas Nunca hay suficiente madera Porque es que Para hacer la puerta Esta del garaje Necesitamos dos De estos Dos Dos wooden shutters Y Y los bolts También O sea Necesitamos más bolts Madre mía Bueno, bolts Tenemos aquí algunos No es que tengamos demasiado No es que nos sobren Pero sí que tenemos algunos Vamos a pillar un poquito Más de madera Una pizca más Vamos a hacer otro pequeño corte Mientras vamos a por la madera Y ahora continuamos Pues ya tenemos Los wooden shutters Ahora necesitamos Un poco más de bolts Vamos a mirar Si tenemos por aquí Y si no Vamos a tener que fundir Un poquito más De scrap metal Solo tenemos uno De scrap metal Por desgracia Si lo ponemos Esto al fuego Nos va a dar Algo de bolts Lo justo Para hacernos una puerta Yo creo Así que Encendemos el fuego Le damos a Crafting Ponemos el scrap metal Y seleccionamos El icono del fuego Y esto nos da Dos bolts Ya tenemos tres Crafting Ponemos aquí esto Quitamos el fuego Y colocamos Los dos wooden shutters Combinados con los bolts Nos da Un maravilloso Wooden gate Que en teoría Esto debería darnos Perfectamente Como veis Para tapar El garaje Y ya lo tenemos Completamente tapado Esto es una muy buena idea Gracias al suscriptor Que me lo dijo Un crack Porque es muy buena idea Esto está bastante bien protegido Ahora Los zombies pueden venir Y hostiarte la casa Pero Esos son gajes del oficio Podríamos colocar Incluso otra wooden gate Aquí Y también protegeríamos Esto bastante Porque esto es una mierda Esto es una mierda Tremenda Esto de la puerta De aquí que he hecho Vaya basura Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Venga vamos a colocar Esto aquí también Los nails Porque me ha sobrado Bueno Las herramientas Y eso ahora Nos las vamos a llevar Para sus sitios Y no está mal Ya mira Tenemos esto aquí funcional Perfecto Aquí estamos bastante a salvo Podemos colocar Muchas cajas por aquí De las grandes Que voy a colocarlas Todas por supuesto Se acabó ya Al poner cajitas De las cutres Pequeñitas Porque eso es para nada Eso es para nada Bueno Tenemos esto por aquí Así que vamos a buscar Las herramientas Nos agachamos Que si no nos salimos Mira como me tiro para abajo Soy un crack Vamos A la puerta esta absurda Las herramientas Donde la había puesto Joder Aquí Pocket knife Esto si no recuerdo mal Esto es un Buden Spike Trap Si no recuerdo mal Esto era con palos Y si poníamos la navaja aquí Salían Buden Spikes O sea hacemos Varias Buden Spikes Lo que pasa es que no me ha dado La suficiente Pero bueno Tenemos más palos aquí Muchos más Vamos a coger palos Por un tubo Madre mía Una cosa mala Aquí ponemos esto Colocamos las pocket knife Y nos salen un montón De esto Un montonazo Lo quitamos Y mira tú Ya tenemos aquí Unas cuantas trampas De pica No es que sean demasiadas Pero no está nada mal Y aquí vamos a hacer Otras cuantas Y Otras cuantas Buden Spikes Pues ya tenemos aquí Un montón de trampas Aquí vamos a poder ya Pues poner esto Un poquito más ¿No? Un poquito más seguro Lo que pasa es que tengo que tener cuidado yo Porque yo me puedo pegar un pinchazo también Y irme a pique Que por cierto Me acabo de fijar que el hambre está Y la sed Escandalosamente alta Así que vamos a comer y beber Vamos a ponernos en condiciones Y el sembrado ese También hay que protegerlo Madre mía Tenemos mucho trabajo que hacer en la granja Pero una vez que esté todo más o menos bien Ya podemos salir A buscar aventura ¿No? Esto era necesario Yo sé que este episodio Pues puede ser un poquito más aburrido Porque es más lento Pero eso sí Totalmente imprescindible Hacer estas cosas Había que hacerlo en algún momento Y cuanto antes mejor Además una de las razones Por las que estaba Sobreviviendo tan mal Es por eso Porque Pues no tenía hechas las cosas Estas bien Así que bueno Vamos a dejar de momento esto aquí O no ¿Qué coño? Vamos a Coger toda la zanahoria Y la vamos a crastear en semillas Toma Semillas de zanahoria Doblamos el número de plantitas Que tenemos ahora Vamos a colocarlas aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ya tenemos ocho Y cada día pues iremos comiéndonos Cuatro más o menos Y luego plantamos más Y así Llegará un punto en que tengamos Un montonazo de ellas Pues lo que estábamos haciendo Buden spike trap Ya hemos colocado una por aquí Vamos a colocar otra por aquí Y otra por aquí Vamos a ir rodeando la casa Como se merece Esto va a hacer bastante daño Y por supuesto vamos a tener que ir reemplazando Así que la madera es un bien Digamos Pues primordial Vamos a tener que conseguir muchísima madera Para poder hacer Pues un mogollón de estas trampas De hecho mira aquí tenemos Lo Podemos hacer más tablones ya directamente Mucho cuidado con esto Os repito que si hacéis esto Mucho cuidado que lo pisáis vosotros mismos Y os lleváis una hostia Que no os lo creéis Os quedáis Vaya tontos Tontos perdidos Nos quedamos Le damos a esto Más palos Sustituimos esto por la Pocket knife Y vamos a craftearnos también Unos cuantos más Perfecto Quitamos esto de aquí ¿Dónde están mis picas? Que no las veo nunca ¿Dónde están las picas? Se han caído al suelo ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Joder Ah bueno Vamos a hacernos más todavía Ya tenemos más tableros Pues aprovechamos y hacemos Más palos Perfecto Se me hallo la olla Y he hecho Me cago en la leche Joder Bueno pues nada Pues frame Hay que joders Lo dicho Cinco más Pues bueno Cinco más no están mal Hay que hacer muchísimo más Vamos a tener que conseguir más madera Pero bueno Para empezar no está nada mal Pues bueno Tenemos muchas más trampas Ya lo sabéis Luego podemos colocar un generador aquí Y poner trampas eléctricas Y un montón de movidas Que son bastante más Más eficientes Contra los zombies Que los simples pinchos estos Aunque estos pinchos La verdad es que también Pues tienen los suyos Se llevan Vaya Pegan bastante bien Bastante fuerte Bueno Tres wooden spikes Tenemos poca cosa aquí No sé si es que habré tirado por ahí Los wooden frames O yo que sé Pero se supone que tenía Y ahora no los tengo encima O yo no los veo Ah si están aquí Joder Pues perfecto Venga Los colocamos aquí Todos aquí Y más o menos Estamos ya Haciendo que tome forma Esto ¿Veis? Bueno sobre todo Esto de aquí Es lo que va a estar Bastante bien Ya cuando me desconecte Pues me desconecto aquí Y eso Mola Porque cuando conecte No estoy ahí rodeado de zombies Los zombies van a estar fuera Y yo voy a tener mi margen De maniobrabilidad Pues mira que bien Esto está bastante bien Solo que vamos a necesitar Un poquito más de madera Voy a pillar un poquito Más de madera Antes de acabar el vídeo de hoy Que bueno Yo creo que Si sois novatos así Si no pilotáis mucho Pues yo creo que habréis aprendido Bastante Bastantes cosas Para aprender en este juego Mucha gente quiere ver los vídeos Y ir a tiro hecho Por las cosas Y solo hay dos maneras De aprender a jugar A este juego bien bien Y bueno Una es jugando mucho Evidentemente Y otra pues Se puede aprender muchísimo Viendo vídeos Viendo vídeos enteros Y tranquilamente Y así se aprenden Muchísimos detallitos Y cosas que Que a lo mejor Se os han escapado Si estáis jugando vosotros Por vuestra cuenta Así que yo Recomiendo eso Que veáis los vídeos enteros Que seguramente Aprenderéis bastante Bastantes historias No solo de mí De otros youtubers Que también están haciendo Pues vídeos de este juego Y se les da Bastante bien Tienen bastante Conocimiento ¿No? Del juego este Vamos a ver Colocamos esto aquí también ¿Por qué no lo puedo apilar? Hombre por favor Ahí Muchas gracias Vaya Más picas Quitamos esto Más picas Picas por todos lados Venga Por favor Vamos a apilar Que cuando están aquí No sé por qué no se apilan Siete Ya veis que esto va a costar trabajo Vamos a tener que hacer muchísima O sea Vamos a tener que talar Muchísima más madera Y así podremos Pues proteger la base Lo máximo posible Pero bueno El caso es que ya La cosa está bastante más En condiciones De lo que estaba Cuando ha empezado el vídeo Y sobre todo Mucho más que el último episodio De De esta serie ¿No? El episodio de antes de ayer Pues nada Peñita Espero que paséis buena semana Hoy es lunes Los lunes son un poco deprimentes Pero bueno Estamos en vacaciones ¿No? Por lo menos Yo sé que no todo el mundo Pero bueno Casi todos estamos en vacaciones Estamos tranquilitos Así que disfrutad del veranito Aunque sea lunes Y nada Nosotros nos vemos en este canal Mañana mismo como siempre Así que Ya sabéis lo que hay ¿No? Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos mañana mismo En este canal Con mucho más contenido Como siempre Claro que sí Yo soy Mac Fernández Y apruebo este mensaje Venga Un abrazo a todo el mundo Y hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!